Llegó el momento de comunicarnos con Andrea Manjarrex. Buenos días, doctora. Hola. A pocos días de finalizar el 2024, muy atinado tu tema para que nos ayude a agendar lo que serán nuestras metas. Exactamente. Estoy ansioso. Para empezar a planear lo que uno va a hacer en el 2024, es muy importante hacer primero una evaluación de lo que se hizo durante este año 2023. Las metas no es solamente pensarlas, las cosas hay que escribirlas. El ser humano es simbólico y cuando hacemos ese ejercicio de la escritura nos ayuda muchísimo. Entonces saquemos donde hayamos escrito nuestras metas y revisamos cuáles alcanzamos, cuáles no alcanzamos. Algunas puede ser que se hayan alcanzado parcialmente. El darnos cuenta el por qué no lo alcanzamos. Y es fundamental hacer este ejercicio para evitar cometer los mismos errores durante el año 2024. Así que es súper importante primero hacer evaluación de metas. Segundo, la semana pasada habíamos hablado de que hay algo que se llama la rueda de la vida y son las diferentes áreas por las cuales compone nuestra vida. Está la parte académica, la parte laboral y económica, la parte familiar, de pareja, ocio, salud. Y en salud entendemos salud mental y salud física, desarrollo espiritual. Si todas las áreas por las que ustedes lo quieran dividir, porque muchas veces cuando pensamos en las metas, la gente se centra más en metas económicas. Yo quiero cambiar un carro, tener un motor, quiero, o metas académicas, de que voy a terminar la universidad, voy a hacer una maestría, voy a hacer un diploma, voy a hacer un curso, pero nos faltan otras áreas de nuestra vida. Así que hay que colocar una ruedita con todas las áreas de nuestra vida y allí yo califico de 1 a 10, siendo 10 el ideal. ¿Cómo está mi salud? Entendiendo salud física y salud mental. Si yo digo, está en 6, listo, coloco ahí 6. Entonces, eso nos permite visualizar cuáles son las áreas de mayor desarrollo en este momento y cuáles son las de menor desarrollo. Desde luego tenemos que tener actividades que permitan mantener las cosas que están bien. Por decir algo, estoy bien con el trabajo, excelente, tengo un trabajo bien pago, horario, me gusta, donde estoy, ok. Por ahora, mi meta sería mantener mi estatus laboral. Bueno, listo, ¿qué puedo hacer para mantener mi estatus laboral? Bueno, voy a hacer un curso de tal cosa, actualización, para estar allí pendiente, qué sé yo, voy a estar más activo en las diferentes ejercicios, actividades propuestas por la universidad, por la empresa, ¿sí? Y los otros aspectos en los que uno diga, bueno, no estoy tan bien. Desarrollo espiritual. La verdad, estoy en dos. ¿Listo? ¿Qué puedo hacer desde mi perspectiva lo que debe ser desarrollo espiritual para poder, bueno, voy a centrarme? Entonces, me centro en las cosas que tienen menor puntuación que actividades. Ahora, con cosas realistas, ¿sí? Si yo no tengo ni una bicicleta y sé que mis recursos son limitados, yo no voy a decir, yo me voy a comprar este año un BM, ¿cómo te vas a comprar un BM último modelo? Entonces, las metas que nos pongamos tienen que ser metas acorde a nuestra realidad, ¿sí? Si yo quiero comprarme un vehículo de transporte, pues yo tengo que pensar, yo puedo un motor, puedo un carro, puedo una jipeta nuevo, usado, o sea, algo que sea alcanzable. Porque muchas veces se genera frustración, ay, no pude hacer tal cosa, pero es que desde el inicio nos planteamos metas muy difíciles o inalcanzables por la situación actual. Uno puede decir, ok, ahorita voy a empezar por un motor, después lo voy a cambiar por un carro tal, de acá cinco años y puedo comprarme tal vehículo. O sea, hay metas que también tienen que ir siendo escalonadas. Tenemos que pensar que cuando hablamos de metas de un año, estamos hablando de metas de corto plazo. Entonces, estas metas de corto plazo también tienen que ir pensadas que van unidas a las metas de mediano plazo y a las metas de largo plazo. Es decir, mediano plazo, como a cinco años más o menos, largo plazo, diez años o más. Entonces, allí es donde nosotros vamos organizando. Si yo estoy en la universidad, ok, ¿cuál es mi meta? Hacer mi semestre, después, ¿cuál es mi meta a mediano plazo? Graduarme, listo, a largo plazo. Hacer mi maestría, mi doctorado, ¿sí? Entonces, ese debe ser el orden donde yo voy pensando que las cosas lo logro un paso a la vez, un paso a la vez, un paso a la vez, como cuando uno está subiendo una escalera, un escalón, otro escalón. Una de las mayores dificultades que tenemos en este momento es que como muchas personas están acostumbrados al inmediato desde la recompensa. Por ejemplo, subo una foto a mis redes sociales y una vez me gusta, me gusta, me encanta, tal. Entonces, hay una recompensa. O los videojuegos, ¿sí? Hago, paso un carrito, dispara otra cosa, de una vez puntos, tal. Entonces, nuestro cerebro se está acostumbrando a un problema que es la recompensa inmediata y nos está disminuyendo lo que es el autocontrol. O sea, esta posibilidad de entender de que yo puedo esperar y seguir trabajando para obtener una recompensa más grande en el futuro. Así que por eso es muy importante que tengamos claras nuestras metas a corto, mediano y largo plazo. Que cuando yo coloco una meta, la típica meta de voy a bajar de peso o qué, ¿cuánto vas a bajar de peso? Ah, yo voy a bajar ocho libras, listo. ¿En cuánto? O sea, hay que hacer el plan. ¿En cuánto tiempo vas a bajar esas ocho libras? Ah, no, yo voy a bajar dos libras por mes, o sea, en cuatro meses, listo. ¿Cuándo vas a empezar? Ah, bueno, pues te decía que empecé en febrero, listo. Entonces, febrero, marzo, abril, mayo. Para mayo tú tienes que tener... ¿Y qué vas a hacer para bajar esas cuatro libras? Ah, no, yo voy a hacer ejercicio. ¿En qué horario vas a caminar? ¿Vas a ir al gimnasio? ¿Cuántas veces vas a hacer ejercicio? ¿Vas a ir solo? O sea, todas estas cositas tienen que hacerse. ¿Por qué? ¿Qué tenemos que entender? Que la manera como yo puedo cumplir mis metas es con la creación de hábitos. La disciplina es la base del éxito. Entonces, hábitos. Si yo voy a bajar de peso, basado en una dieta más saludable y ejercicio frecuente, pues todos los días, todos los días o día de por medio, como me lo haya planteado, tengo que estar trabajando para sacar ese espacio, hacer ejercicio de comer todos los días más saludable y así con cada una de las actividades. Entonces, como tenemos que pensar en el día a día, en los hábitos, y con relación a los hábitos normalmente, es difícil crear hábitos nuevos los primeros 21 días, pero cuando usted logra hacer algo por 21 días consecutivos, ya su mente creó este hábito y ya va a ser automatizado. Sería como, bueno, me tengo que cepillar los dientes, ya a uno no le cuesta, porque es un hábito en la vida. Así mismo va a pasar con cualquier otra cosa que usted desee realizar. Chicos, no sé si tienen alguna pregunta con relación a esta parte de las metas. Lo que estábamos comentando, doctora, en el momento que usted trae este tema, veo correcto que debemos vivir, tener una vida proactiva, propositiva, y plantearnos metas. pero siempre tiene una dificultad, y me ha pasado a mí, lo admito, cómo hacer ese listado y cómo aprender a priorizarlo y ponerle fecha. Mira, todo hay que ponerlo por escrito. Todo tiene que estar por escrito. Primero hagamos la evaluación, cada una de las áreas, de uno a diez. Entonces, segundo, voy a mirar las áreas que están con menor puntaje, que según mi auto evaluación estoy mal, a salud, listo. Entonces, esa es una prioridad, digamos, punto de cuatro. Entonces, ¿qué cosas voy a hacer? La segunda, ¿qué punto más bajo? Pareja, puede ser que tenga pareja, pero la relación de pareja puede ser que no esté bien. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, por eso ese ejercicio sencillo de darle una puntuación, una auto evaluación de las diferentes áreas de mi vida, me va a ayudar a priorizar. Ya después de que priorizo, ok, uno, dos, tres, ahí tengo que escribir cómo lo voy a lograr, y ahí describo cómo lo voy a hacer, en qué tiempo lo voy a lograr, ¿sí? Y otra columna, de qué problemas se me pueden presentar, ¿sí? Y cómo yo los voy a enfrentar, por escrito. Y cada cierto tiempo, Francis, es bueno uno sentarse y ver su cuadrito, a ver cómo voy, cada dos meses, cada tres meses, para que nos pase como los caballitos que les ponen acá a los lados, para que no se les olvide si estén centrados en el camino. Entonces, mantenernos centrados con relación a esas metas. Incluso a mí me gusta la cartelera de metas, o sea, poner visualmente imágenes, cogemos de revistas, periódicos, y recortamos lo que simbolice, pero el cuadrito, de todas maneras, es importante para lo que tú dices, para ver cómo lo voy a lograr, y recordar que las metas deben de ser específicas. Entonces, voy a comprar un carro, ¿qué carro? Bajar de peso, ¿cuánto de peso, en cuánto tiempo? Lo mismo, el carro, ¿cuánto lo voy a comprar? No lo mismo decir que lo voy a comprar en enero, que lo voy a comprar en noviembre. Entonces, cada una de las cosas de manera específica, con ese cuadrito, ¿qué meta? ¿Cómo lo voy a lograr? ¿En qué tiempo lo voy a lograr? ¿Y qué problemas se me pueden presentar para lograr? Y si les cuesta mucho esa organización, pues recuerden que para eso estamos los psicólogos, los profesionales de la salud mental, que ayudamos a organizar este tipo de cosas, así que los esperarían consultar a las personas que tienen alguna dificultad para organizar estas metas o que han visto que pese a que han hecho estos ejercicios, no lo han podido realizar. A veces necesitamos un empujoncito. Bueno, gracias Andrea y feliz año nuevo por allá. Feliz año para todos. Nos vemos el 24. Bien, era la doctora Andrea Manjarrés con un tema importantísimo, sobre todo en razón de finalizar el año 2023, para que nos preparemos para el año 2024 bajo un esquema disciplinado de metas personales, laborales y demás.